Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 14 Herramientas espirituales de los soldados de Cristo Herramientas de ataque La iglesia de Jesucristo fue fundada para atacar a Satanás, eliminar su poder, tumbar sus defensas, liberar los cautivos de su dominio y construir el reino de Dios aquí en la tierra. Para ganar esta guerra tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, entrar en la batalla espiritual, ganar un punto estratégico y establecer el reino de Dios. La mayoría de los cristianos tiene miedo de Satanás, quien es muy astuto, hábil y poderoso. El miedo es un arma poderosa en la armería del diablo. Estos cristianos están siempre temblando esperando su próximo ataque. Es el mismo diablo quien debería tener miedo del cristiano. Él debería estar temblando tratando de adivinar por dónde vamos a atacarlo. No entiendo el temor de quien grita demonio, cuando podría gritar Dios y llenar los infiernos de terror. ¿Acaso no sabemos que los demonios ni siquiera pueden moverse sin el consentimiento de Dios? ¿Qué son entonces estos vanos temores? Pregunta Santa Teresa de Ávila. Herramientas espirituales de ataque Nuestras herramientas espirituales de ataque son La palabra viva y poderosa de Dios La oración de alabanza El don de orar en lenguas La disciplina del ayuno y sacrificio La limosna dada en amor El testimonio de vida Y la humildad Las herramientas fundamentales en la batalla espiritual son La comunidad cristiana La vida consagrada La vida consagrada El servicio en amor El poder del nombre sagrado El poder de la cruz de Cristo El poder de la alabanza armoniosa El poder de la palabra revelada El poder del amor consagrado El poder del ayuno y el sacrificio El poder del Espíritu Santo Y el poder de María Para aplastar su cabeza No hay victoria en la batalla espiritual Sin el poder y los carismas Del Espíritu Santo Y la cruz de Cristo El nombre de Jesús El nombre de Jesús es una herramienta espiritual muy poderosa Por eso Dios lo engrandeció Y le dio el nombre que está sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos En la tierra y entre los muertos Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Filipenses capítulo 2 Satanás tiembla y huye ante el nombre de Jesucristo No puede resistirse a sus órdenes Dios nos ha dado estas herramientas Para silenciar al diablo En el nombre de Jesús Nosotros tenemos el poder de silenciar al diablo Con la alabanza y la vida centrada en Cristo No importa la forma que tome Satán, el más brillante y sutil, falso y astuto De todos los ángeles que se revelaron Es el príncipe del infierno, de la muerte, la miseria De la mentira y de la cobardía Él merece estar donde el poeta Dante le puso en su poema Congelado en el hielo, en lo más profundo del infierno Nuestra guerra espiritual con el maligno No debería ser solamente defensiva Sino también ofensiva Mantener la iglesia en la defensiva Es una victoria para Satanás Porque no está destronándole Y tumbándole de su reino del mal Entonces tenemos la obligación urgente De movernos de la postura defensiva Y de la autoprotección A una posición de ataque Jesús mandó a la iglesia Para atacar las puertas del diablo Y nos prometió que sus ataques No pueden contra la iglesia Marcos capítulo 16 Cuando los cristianos Oran auténticamente por la justicia Y la paz O se convierten en ministros De las obras corporales y espirituales De la misericordia Están ofensivamente involucrados En la batalla espiritual Igualmente cada celebración Fervorosa de la eucaristía Y de la liturgia de las horas O el rezo del santo rosario Son un ataque en la guerra espiritual Con el príncipe de este mundo Nuestro deseo debería ser justo y recto Debemos conocer y reconocer la verdad Que en Cristo no hay condenación Él nos hará libres Con la gloriosa libertad De los hijos de Dios No hay ninguna condenación Para los que están unidos A Cristo Jesús Porque la ley del Espíritu Que da vida en Cristo Jesús Nos libera de la ley Del pecado y de la muerte Romanos capítulo 8 Mientras que tengamos miedo de vivir Miedo de morir Miedo de cualquier condición Estamos bajo la influencia de Satán Deberíamos estar preparados Para morir ya Lenín llamaba a los comunistas Hombres difuntos de vacaciones Podríamos poder llamar a los cristianos cómodos Hombres y mujeres difuntos de vacaciones La sangre de Cristo La sangre del Cordero es una herramienta poderosa De ataque en la batalla espiritual Somos redimidos por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesucristo Somos justificados Ser justificado es ser como si nunca he pecado Por la sangre de Jesús Estamos santificados Tu cuerpo es templo Comprado a gran precio Limpiado Santificado Redimido por la sangre del Cordero Y el testimonio de vida La sangre de Cristo Salva solamente cuando se le dispensa Y se esparce con nuestro testimonio de vida Echen pues fuera esa levadura vieja Para que sean una masa nueva Ustedes son los panes y levadura de la Pascua Nueva En que Cristo fue sacrificado Primera de Corintios capítulo 5 Cristo es el Cordero de Dios Inmolado en amor por nosotros Y su sangre fue derramada para librarnos del pecado Pero la sangre de Cristo colocada en la copa o el cáliz No tiene poder hasta que se esparce con nuestro testimonio de vida La boca La boca, los labios y la lengua son instrumentos fundamentales en la batalla espiritual Son los mejores instrumentos para utilizar las armas espirituales contra el enemigo Si no controlamos nuestra lengua no podemos ser efectivos en la batalla espiritual Todos cometemos muchos errores Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice Es un hombre perfecto Capaz también de controlar todo su cuerpo Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan Controlamos todo su cuerpo Y fíjense también en los barcos Aunque son tan grandes y los vientos que los empujas son fuertes Los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren Lo mismo pasa con la lengua Es una parte muy pequeña del cuerpo pero es capaz de grandes cosas Santiago capítulo 3 Es importante utilizar correctamente los armamentos espirituales en la oración La alabanza, la predicación y el testimonio compartido Testimonio Una visión del diablo no haría daño a una persona humilde Mientras tanto una visión de Dios no haría bien a una persona orgullosa Dice Santa Teresa de Jesús Superamos a Satán de verdad cuando testimoniamos personalmente lo que la sangre de Jesús Su pascua, su palabra ha hecho en nosotros No hay poder espiritual para la batalla sin testimonio de vida Hay un gran contraste entre la promesa profética de la civilización del amor Y la realidad que vemos alrededor La promesa es de una sociedad de justicia y de paz De misericordia y de fidelidad De amor y de alegría De felicidad y de inocencia De una vida bella Del cielo nuevo y tierra nueva De la civilización del amor Un muchacho pequeño los pastorea Un muchacho ungido por el Espíritu del Señor y sus siete dones La justicia y paz florecerán Será la justicia ceñidor de sus lomos La fidelidad ceñidor de su cintura Isaías capítulo 11 ¿Qué contraste con esta promesa profética? El mundo moderno está motivado no por el poder del amor Sino por el amor al poder ¿Qué contraste con el mundo de avaricia, violencia, engaño, infidelidad, miedo y falsedad? ¿Qué contraste con un mundo que mata a sus niños y a los ancianos como si fueran una peste? En Holanda hay gente que lleva en su persona una nota que dice Si yo me desmayo por la calle O si estoy involucrado en un accidente de tránsito No me mates Porque quiero vivir El primer mundo occidental post cristiano Usa órganos de los niños abortados Para curación de enfermedades de los adultos Un médico en Estados Unidos Es llamado el doctor de la muerte Porque su profesión no es sanar Sino ayudar a los viejos y enfermos a suicidarse Hace poco públicamente por televisión Él ayudó a una persona a suicidarse con una inyección de veneno Lo que es horrible, feo, no imaginable e insoportable en la realidad Se hace soportable, atractivo, fantástico en el cine, en el televisor y en videos En estos medios se convierte en diversión Un asesinato, una tortura horrible, una violación, un atraco Un homicidio cruel como cortar a un ser humano con una motosierra A mí me da pena cuando visito un seminario, un convento o una casa de religiosas Y este es el tipo de película o video que están disfrutando Satanás logra que disfruten todas estas atrocidades por la pantalla Lo que los enfermarían en la realidad vital Habitará el lobo con el cordero La pantera se tumbará con el cabrito El novillo y el león andarán juntos Un muchacho pequeño los pastorea Este es el culmen de la batalla espiritual Del sueño humano La gloria del intelecto humano es defender la verdad No lo que es conveniente o útil Una nueva primavera del reino Es un error condenado por la iglesia enseñar que Jesucristo venga Vivirá por mil años entre nosotros y reinará con justicia, paz y fidelidad Esta será la sociedad perfecta de paz y justicia sin ninguna batalla espiritual Cuando Jesucristo venga de nuevo será el fin de la historia humana en este mundo y de la batalla espiritual Se quedará el juicio de las naciones, el cielo o el infierno Pero hay la promesa del Papa Juan Pablo II De una nueva primavera del reino de Dios y la iglesia responde al Espíritu Santo La promesa profética es vigente, es para hoy No el milenismo, sino un muchacho pequeño los pastoreará En la civilización del amor, en la nueva primavera del reino, en el cielo nuevo, tierra nueva Hay una concientización de algo que va a pasar de una intervención que va a suceder María prometió en Fátima Mi corazón inmaculado triunfará Santa Faustina dice que es la hora de la misericordia divina para el pecado del mundo Sobre todo para superar el diluvio y la destrucción por el pecado Los padres de la Iglesia de América Latina en Puebla gritaban a todo el mundo Creemos en la civilización del amor E inventaron a todo el mundo de buena voluntad a ser constructores abnegados de la civilización del amor Edifiquemos la civilización del amor Es la solución inspirada de los arzobispos y obispos a los problemas graves de la realidad venezolana Lamentablemente les costó un cuarto de un siglo para responder tan afirmativamente a la invitación de Puebla Pero es mejor tarde que nunca Esta declaración es mala noticia para el maligno Porque es una declaración de guerra contra él Es el sueño de Dios y de la humanidad Un muchacho pequeño los pastorea No hará daño ni estrago por todo mi monte santo Porque está lleno el país de la ciencia del Señor Como las aguas colman el mar En ese tiempo el retoño de esta raíz que es Yetzé Se levantará como una señal para los pueblos Las naciones irán en su busca Y el sitio en que esté será glorioso Isaías capítulo 11 Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Carney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual